El pasado fin de semana se dio inicio a la semifinal del torneo Plus 40 de fútbol del Barrio Primero de Mayo y ya hay favoritismo por el equipo que ha salido invicto durante todo el torneo, así lo afirmó el organizador del campeonato. Estamos en la etapa definitiva, inician los cuadrangulares semifinales, los play-offs conocidos en el ámbito nacional donde se espera que ya los equipos den todo de sí para buscar semifinales y finalistas para el día 15 de diciembre. Estamos de llave de todos contra todos en dos grupos de cuatro, tres partidos más, clasifican los dos primeros, buscando semifinales y luego ganadores a la final. El único equipo invicto, Radiólogos Baf, muestra buen fútbol, buena organización, uniformidad y ante todo juego limpio. En la disputa de la primera fecha de los cuadrangulares, el equipo Baf Radiólogos anotó seis veces en la cancha contraria, siendo el equipo con mayor número de goles en el primer partido de esta fase. Nos da un buen resultado, un marcador que estaba embolatado en los primeros minutos, el equipo atacó demasiado, nos defendimos como debía ser, con tranquilidad, normalidad, hicimos dueño de la pelota, gracias a Dios se nos dieron las anotaciones y pudimos avanzar en el resultado y gracias a Dios se nos dio. La posesión del balón es más importante dentro del terreno de juego, hicimos de eso y hicimos gran manejo de todo el partido y gracias a Dios concretamos las opciones que tuvimos. El próximo 15 de diciembre se jugará la gran final de este torneo.